¡Pues la lima, pole! Ya sé que la afan se va a querer estar matando. ¡Grada! La niña se va a querer morir. ¿Ah? Pues ahí va la mano en la web. Qué pequeñito está jugando en marcha Lexi, lo sé darle, lo sé darle El boli Lo sé darle, lo sé darle, lo sé darle